...de la presión de Wanderers en estos minutos, en el segundo tiempo, porque el equipo de Carreño está muy abocado a lo que pretende ser el tanto del empate. Ya se viene el defensor Sporting y Boston River en el Estadio Francini, en una verdadera final por el descenso, allí en el parque Rodó. Atención con el centro que hace Sur, el envío salta Federico Pérez, cabezazo de Rizzo, gol, gol, de Plaza Colonia Rizzo, cabezazo y adentro del alto, del largo, del espigado número 4 para dejar sin asunto la salida de Mauro Silveira en pleno ataque bohemio. Cuando Wanderers buscaba el empate llega lo peor para el equipo de Carreño, golpe de cabeza de Rizzo, Plaza Colonia 2, Wander 0, Marcilo. Le ganaron dos veces por arriba en el área, la segunda fue de Rizzo dentro mismo del área chica. Viene el tiro de esquina, el primer cabezazo es ese, gana los dos agueros centrales, el primero es Federico Pérez, el segundo es el de Rizzo, quizás el arquero pudo haber salido después de este primer cabezazo, la pelota que va a caer dentro del área chica, pero Rizzo es el que termina conectando de cabeza para poner el 2 a 0, dos goles de los dos agueros, el primero de penal de Pérez, el segundo es de Rizzo, para esta diferencia quizás no en el mejor momento, como decía Jorge de Plaza, pero tampoco se veía que Wanderers pudiera igualar el partido, ahora sí, una diferencia grande, como para que esto lo pueda revertir el equipo de Carreño.